Coach, ¿el olor que más le gusta? ¿Mande? ¿El olor que más le gusta? Fresco. Igual así, en perfume es algo fresco. Ok. Pero en general, en la vida, el no sé, a una sábana, a una ropa, el olor que más le gusta. El olor del pasto. El olor del pasto mojado. Realmente me recuerda cuando estoy en el campo. Me recuerda a mis épocas como jugador y realmente es algo que cuando luego entreno a chavos o voy caminando, voy por un parque y todo. Y ese olor del pasto mojado realmente me transporta a esas épocas cuando jugaba NFL Europa, cuando jugaba fútbol americano desde niño. Que estaba tratando de buscar mi pasión de que te revolcabas en el campo, tacleada desde muy chico. Entonces, el olor al pasto mojado es realmente, es algo que realmente me transporta a muchas cosas que me ha dejado el deporte. Sí, eso hacen los olores y a veces los sonidos. Te llevan a un lugar, a un momento. Gracias. Gracias.